No es ni correcto ni positivo calumniar a una persona que ha cometido un delito. Es respecto a la evasión tributaria, citando tal cual su plan de gobierno habla de una persecución a los evasores tributarios. Algo que es totalmente plausible, todos debemos cumplir con las obligaciones que tenemos para con el Estado y mucho más entendiendo que son esos ingresos los que posibilitan una presencia efectiva del Estado principalmente para las poblaciones más vulnerables. Mi pregunta es si en su calidad de presidente cumplirá a cabalidad con esa palabra entendiendo que el Grupo Novoa es el primer evasor del Ecuador. Respetando obviamente que usted no tiene la personería jurídica de este grupo pero tiene los lazos de consanguinidad con quienes sí lo tienen. Muchas gracias. Bueno, primero, evasión es un delito. Lo que está diciendo es que es un grupo que está cometiendo un delito activamente que no está comprobado. Empecemos por ahí. Así que le recomiendo nomás que maneje la forma en ese sentido. Segundo, la correcta tributación y un sistema tributario sistemático en el cual impida que funcionarios públicos sean los que determinen es la mayor muestra de que va a haber una persecución o elevación. O sea, que no depende de un funcionario, sino de un sistema en el cual está ligado a la Constitución y a la ley todo va a ser mucho más transparente. En la parte de la dolarización creo que hay un error en esa lógica. Ya hoy en día vivimos en un estado capital golondrina. ¿Cómo? En estos últimos dos años hubo un decreto ejecutivo le pediría que lo busque de parte del gobierno actual en el cual en el cual cualquier capital golondrina que entre a este país en inversión a plazo de 180 días o más en la reposición no paga ni impuestos a salida de divisas ni paga impuestos a la renta. Entonces eso ya existe. El ISD no lo bloquea. 1.600 millones de dólares entraron a este país. Eso es, como digo, tarea para que lo vea toda esa información. 1.600 millones de dólares fue solo en el 2022. En el 2023 hay aún más. Y otra cosa, yo no lo voy a acusar jamás a alguien que quiera debatir una idea pero durante un debate no es ni correcto ni positivo calumniar a una persona que ha cometido un delito. Gracias.